Gracias por la participación necesaria para nuestra institución. Como siempre digo, más sabemos de nuestras cosas, de nuestro club, más nos ayuda a ver qué somos y quiénes somos dentro de la institución. Esta asamblea tiene el protocolo, como siempre, el segundo año de renovación de autoridades con incorporación de nuevos miembros dentro de la comisión, representando a distintas actividades que incluso se han sumado. Eso quiero decirle a las personas que se incorporan que van a encontrar un ámbito dentro de nuestro club con un cambio en el formato de nuestras reuniones. En el pasado las reuniones eran todas semanales y ahora se cambiaron casi mensualmente una, que es de título informativo, donde se plantean las cuestiones del club y donde los que son representativos de las actividades vuelcan a la comisión problemáticas o buenas cosas o malas cosas y donde deberemos resolverlas entre todas. Entonces, agradezco que gentilmente a aquellos que decidieron apartarse porque no podían cumplir con este acto de las reuniones y felicitar a los que se incorporan que después en el protocolo de la asamblea voy a explicar quiénes son y realmente estoy muy contento de que estén acá. Tenemos un grupo humano de veteranos de mediana edad y jóvenes que son aquellos que siempre están en la labor permanente de colaborar cuando vienen los eventos del club y que están siempre presentes.